Definitivamente se ve que hay cierta preferencia por ciertas universidades, no quieren competencia, mejor dicho, ¿no? Y los lobbies están a la orden del día. Pero sobre todo, ¿cómo calificas tú el papel del congresista por algo que es dar una espinosa? Hay que decirlo sin tapujos, es un ignorante total en la materia. Las cosas hay que decirlas tal cual. Para esto debería contratarse gente con capacidades para lo que se tiene que hacer, no cualquier hijo de vecino. Puede ser congresista, perico de los palotes, pero si no tiene capacidad para hacer lo específico, mejor que vaya a cocinar o a freír mono. ¿Qué tanto puede perjudicar toda esta avancia? Mucho, muchísimo. La educación es un punto fundamental para que el país progrese. si tú no tienes una sociedad educada, vas a tener cualquier cosa menos una sociedad educada. Ahora, en torno a la formación de las UNEDU, también se está dejando de alguna manera intentar cambiar la estructura. ¿Quieren que se vuelva la famosa ANR? ¿Es retroceder? Por supuesto, las cosas tenemos que hacerlas ya de acuerdo a la realidad. Hay muchas cosas que cambiar, pero este Congreso lo único a que se ha dedicado es a mociones de censura. ¡Gracias! ¡Gracias!